Bienvenidos a Xavi. Estas son algunas curiosidades sobre cine que seguramente no conozcas. El rodaje de Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola fue uno de los más tortuosos de la historia. ¿Cómo puede un rodaje planificado para 16 semanas acabar durando 15 meses? Todo lo que podía salir mal salió aún peor, afirmaba el director. Te cuento. Para empezar, Hollywood negaba cualquier producción sobre la guerra de Vietnam, solo meses después de la derrota de la guerra más controvertida de su historia. Coppola encontró el apoyo de la distribuidora United Artists, pero se vio obligado a negociar personalmente con los inversores y avalar cada préstamo con sus propiedades y los beneficios que seguían generando el padrino y su secuela. Con 11 millones de dólares de presupuesto, el mismo que la guerra de las galaxias, sería el primer blockbuster de arte y ensayo. Estima, Queen rechazó el papel protagonista, al igual que Al Pacino, Robert Redford y Jack Nicholson. La frustración llevó a Coppola a arrojar sus cinco Oscars por la ventana y tras volver a colocarlos en su estantería, fichó a Harvey Keitel. Pero a las tres semanas de rodaje se dio cuenta de que su estilo de interpretación no encajaba en un personaje que debía funcionar como un espectador pasivo de un viaje al fin del mundo y al alma humana. El sustituto fue Martin Sheen, quien aterrizó en Filipinas en medio de su propia batalla con sus demonios. Bebía sin parar, fumaba tres paquetes de tabaco al día y en una de sus primeras escenas se derrumbó gritando entre lágrimas. Cuando se miró al espejo y le dio un puñetazo a su reflejo, su brazo se llenó de sangre, pero Coppola indicó que siguieran rodando mientras el actor se desplomaba. En vez de trabajar sobre el guión, Coppola llevaba a todas partes un ejemplar del Corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad, inadaptable, en la que se basa la película. Escribía cada escena durante la noche anterior. La producción tuvo lugar en Filipinas porque su presidente, el dictador Ferdinand Marcos, puso todas las facilidades a cambio de miles de dólares diarios. Podrían utilizar los helicópteros y los pilotos del ejército filipino y bombardear con Napal tantas hectáreas de selva como necesitasen, pero en varias ocasiones los helicópteros, aún con las cámaras rodando, abandonaban la escena porque tenían que irse a combatir a la guerrilla rebelde Filipina. A Coppola y a sus 900 trabajadores no les quedaba más remedio que esperar de brazos cruzados a que los pilotos aniquilasen a su enemigo y tuviesen a bien regresar al set. Los decorados estaban construidos por nativos, explotados por un dólar al día y uno de ellos falleció sepultado por un bloque. El tifón Olga asoló Filipinas en mayo de 1976. Aunque Coppola trató de incorporar la lluvia a la película, este plan resultó impracticable cuando el temporal destrozó varios decorados. El rodaje se paralizaría durante otros dos meses. Cuando lo retomó, se topó con otra fuerza de la naturaleza, Marlon Brando. Brando apareció con 130 kilos, a pesar de que el guión describía a Kurtz como una criatura mitológica, esbelta y atlética. Sin haberse aprendido el guión y sin ninguna intención de compartir escena con Dennis Hooper, quien para conseguir su personaje había pedido 25 gramos de cocaína que salieron del presupuesto de producción. Pero Brando tenía toda la intención de cobrar su sueldo de 3 millones de dólares por 3 semanas. Coppola tuvo que posponer el rodaje otra semana más para leerle en voz alta los diálogos a Brando y preparar juntos las escenas. El director dejó que la estrella improvisase reflexiones filosóficas, bélicas y filántropas en un monólogo de 18 minutos rodado entre sombras a petición del actor que no quería que su envergadura física distrajese a los espectadores, y llegó a ponerle a Brando un pinganillo en la oreja para ir recitándole sus frases. Un día Brando le indicó a Coppola que ya le había utilizado lo suficiente y que si quería más escenas, que contratase a otro. Se levantó de su silla, se marchó y no volvió a aparecer por el rodaje. En una de las escenas con Brando, el productor Grey Fredrickson empezó a oler a podrido en los decorados del santuario de Kurtz. Tenéis que deshaceros de las ratas muertas, le indicó el diseñador de decorados, quien le explicó que estaban ahí a propósito para crear atmósfera. De repente, una trechista que pasaba por ahí exclamó, pues ya verás cuando descubras los cadáveres humanos. Ante la estupefacción del productor, le llevaron a una tienda llena de muertos, almacenados a la espera de que Coppola quisiera rodar la llegada de Willard al santuario, donde habría cadáveres colgados de los árboles y esparcidos por el suelo. Va a quedar muy auténtico, le prometió el diseñador. Resulta que el tipo que le proporcionó los cadáveres no trabajaba en un centro de autopsias, como había prometido, sino que los había robado de sus tumbas. Así que la policía paralizó la producción varios días para interrogar a cada uno de sus trabajadores y comprobar que no eran asesinos. Ante la imposibilidad de devolver los cuerpos no identificados a sus tumbas y la negativa de United Artists a costear sus entierros, nadie sabe o nadie ha querido contar qué hicieron con ellos. El 5 de marzo de 1977, cuatro días después de que se cumpliese un año del rodaje, Martin Sheen se despertó a las 2 de la madrugada con dolores insoportables en el pecho. El actor salió de su tienda y se arrastró por la carretera agonizando un kilómetro hasta encontrar ayuda. Le estaba dando un infarto. Cuando Coppola se enteró sufrió un ataque epiléptico pero intentó ocultarle el incidente a United Artists. Incluso si Martin se muere, no estará muerto hasta que yo lo diga, advirtió el director. ¿Os imagináis el infierno de ese rodaje para que Coppola dijera algo así? Pues el director acumuló una deuda de 30 millones de euros que dejaría a su esposa Eleanor y a sus tres hijos en la mendicidad. Apocalypse Now con un presupuesto astronómico había superado a Cleopatra como la película más cara de la historia hasta aquel momento. Durante las 6 semanas en las que Sheen estuvo de baja, Coppola rodó planos recurso. Le envió un telegrama a su amigo y el director original del proyecto, Josh Lucas, para felicitarle por el éxito de la guerra de las galaxias y de paso pedirle dinero. La última etapa del rodaje estuvo liderada por un Francis Ford Coppola que pesaba 50 kilos menos que al empezar. Los trabajadores se enfermaban de disentería diario. El actor que interpretaba a Lance, el surfista, Sam Bottons, aparecía siempre colocado de speed, marihuana o LSD porque todo el equipo se había dado a las juergas nocturnas. A estas alturas, Coppola ya estaba convencido de que la película sería espantosa. Cuando la presentó en el festival de Cannes, donde a pesar de no estar completada, acabaría ganando la palma de oro. Coppola señaló los paralelismos entre el rodaje y la guerra que retrataba. Éramos tipos con acceso a demasiado dinero y a demasiados materiales y poco a poco nos fuimos volviendo locos. Mi película no es sobre Vietnam, mi película es Vietnam. Apocalipsis Now acabó recaudando cinco veces su presupuesto, lo cual salvó a Coppola de la banca rota, aunque se arruinaría definitivamente con su siguiente película un par de años después. Marlon Brando, hasta su último día de vida, murió en 2004, reclamó que Coppola era un gordo cabrón que le debía dos millones de euros. Apocalipsis Now tardó tanto en rodarse que, en 1978, El cazador le arrebató el honor de ser la primera película de Hollywood sobre Vietnam. Coppola aprovechó para hacer una advertencia sobre Hollywood que fue recibida con sorna. La prensa lo ridiculizó, concluyendo que se había vuelto definitivamente loco por culpa de aquel rodaje. ¿Cuál fue la aberración que Coppola se atrevió a profetizar? Preparaos, porque la tecnología digital está a punto de cambiar el cine para siempre. Si te han gustado todas estas anécdotas curiosas de cine, no te pierdas otros vídeos relacionados. Nos vemos pronto en Ikisabi. ¡Gracias!